Casi las 5 de la tarde nos vamos con nuestra compañera Mónica Paredes y ya se encuentra en la conferencia de prensa de Jordi Reina. Mónica, adelante. Sí, buenas tardes, Fátima. Conferencia de prensa del futbolista Jordi Reina quien va a hacer algunas aclaraciones sobre la lamentable muerte de esa joven voleibolista Alessandra Chocano. Vamos a escucharla. No he gozado de privilegios ni tampoco fui mal tratado. Si no declaré antes es por respeto a la reserva de las investigaciones las cuales están a punto de culminar. Pues tengo entendido que las autoridades ya tienen en sus manos la información respecto al secreto de las comunicaciones pero no olvidemos que el punto principal era saber la causa de la muerte de la joven que como todos sabemos por versión de la policía fue por muerte súbita. Espero que con tranquilidad resaltar las comunicaciones pueda ratificar a que nunca me comuniqué con la señorita Chocano. Pero repito. Bien, en conferencia de algunos, bueno, de Jordi Reina hay algunos problemas técnicos que lo están tratando de corregir. Ha señalado él que siempre ha colaborado con la justicia para que se aclare este tema. En algún momento regresaré a mi club en el cual me invito para empezar la temporada de la niña de su audiencia. A mí me he ido a lo mejor, pese a que a mí me he cruzado de luchar por sacar a un momento duros para que acorté. Pero como de por qué siempre encontramos una actitud positiva. Discúlpeme si en algún momento no he respondido correctamente pero quiero que comprendan que la presión por el caso supera lo que normalmente cualquiera persona pueda soportar. Me ha sido en algún momento metieron a mi madre. Agradezco a Dios a mi familia y a mis verdaderos amigos que siempre me dieron aliento para poder esperar este momento. En que pueda decirle de manera humilde que soy inocente. En altísimo tengo un abrazo en su brazo a la señorita Chocano. Es todo lo que le puedo decir. Muchas gracias. Y acá le paso a mi abogado que le va a explicar. Las consultas a Jordi Reina sobre esta muerte de esta joven voleibolista. Bien, señalan que va a repetir algunas de las declaraciones de Jordi Reina. Él ha señalado que es inocente o que va a volver a jugar esto. Espero con tranquilidad el resultado de las comunicaciones. Pues ratificará que nunca me comuniqué con la señorita Chocano. Ha vuelto a señalar que él nunca ha tenido una comunicación con la señorita. Si tiene alguna pregunta, por favor, con gusto, podría atenderla. Por cuanto a la declaración del señor Reina, era, podríamos decir, una suerte de necesidad para poder tener en claro las cosas, como siempre fueron. Y también para mostrar de nuestra parte que en absoluto ha habido algún sentimiento negativo o contraria suma, comprendemos que por ser un caso mediático y obviamente por mediar una muerte, se pueden haber tratado algunas pasiones, pero nosotros siempre hemos tratado de conservar la misura, el respeto a la investigación. Y desde luego que comprendemos también el afán de la prensa por querer buscar la verdad siempre. Es por ello que el señor Reina y su defensa, estimamos importante también que él pueda brindar esta declaración al efecto de que la opinión pública pueda tener en claro que definitivamente el señor Reina en ningún momento ha tenido participación, sea de manera dolosa o omisiva, en la muerte. Y es más, también hay que aclarar que absolutamente nadie tampoco ha contribuido a las causas de la muerte. Desde luego que se lamenta, eso lo ha dicho claramente el señor Reina. Hay un mea culpa de parte del futbolista, si bien él no ha participado directamente en la muerte de la joven, hay la investigación que señala que ha sido por muerte natural, pero no hay un mea culpa, ella era una menor de edad, supuestamente él había autorizado que la joven pase a la discoteca y estuvo en un ambiente, digamos, en un departamento donde había licor y estaban, la mayoría eran adultos. ¿Hay un mea culpa de su parte? Señorita, mire, en primer lugar... Me gustaría que de repente mismo Jordi Reina lo contestaría, porque es parte de todo ese... Lo que sucede es que esas son partes que en primer lugar no diferencian de lo que él ha declarado ante la policía con presencia del Ministerio Público. Él jamás tuvo conocimiento que era menor de edad, en primer lugar. En segundo lugar, que precisamente una de las razones fundamentales por las cuales él está brindando esta declaración es porque de algún modo lo consterna la muerte de una joven. Este hecho no es indiferente, ni siquiera para mí mismo. No es grato saber que ha habido una muerte, pero también es bueno dejar claro de que no ha habido ninguna intervención para su deceso. Doctor, buenas tardes. Estamos en el momento. Hay otras consultas que están realizando aquí a Jordi Reina y a su aboado. En la fecha esta de la muerte de Alessandra Chocano y en este mes y medio posterior. ¿Cómo conoce a Alessandra Chocano? ¿Por qué terminan en este departamento de Miraflores? ¿Y cuál es su participación cuando la chica se pone mal antes de ser llevada al hospital? ¿Quién nos puede contar cuál era su relación con Alessandra Chocano? ¿Por qué llegaron juntos al departamento de Miraflores? La amiga me parece que ha señalado que incluso en un vehículo de Jordi Reina. ¿Y qué pasó después cuando ella se pone mal y es trasladada al hospital? ¿Cuál fue el papel de Jordi Reina en esta situación? Gracias. En primer lugar, yo no tuve ningún tipo de comunicación con la joven. No es mi amiga. En el segundo lugar, no llegó en mi auto. Yo llegué separado. Llegué por mi cuenta. Y en tercera pregunta, traté de ayudar como todos, ¿no? Fue un momento que entras en show. Igual tratamos de ayudar todos, llamar a la ambulancia y creo que es un momento que todos queremos ayudar. Es un momento que no se le deseamos a nadie, ¿no? Sí, solamente coinciden en algo. Definitivamente eso quedó siempre claro. Nunca tuvo el señor Reina comunicación alguna. Con la señorita Chocano. En ningún momento. Es más, como estamos comentando en esta conferencia, nosotros sabemos por parte del Ministerio Público que han tenido acceso a las comunicaciones y eso lo esperamos nosotros con absoluta tranquilidad porque así como esperamos también los exámenes complementarios de la necropsia que en ningún momento nos alteró, nos preocupó, igual esperamos también el levantamiento de estas comunicaciones por cuanto definitivamente lo que nosotros siempre hemos dicho es la verdad. El señor Reina jamás tuvo comunicación previa ni por WhatsApp, ni por comunicación telefónica con la señorita Chocano. Y recién se conocieron en la discoteca, dentro de la discoteca, ¿correcto? Y además también ha quedado claramente acreditado en la investigación que el señor Reina conjuntamente con los demás trataron de prestarle todo tipo de apoyo para que la señorita pueda ser atendida. Ya está quedando registrado esto en las cámaras de la salida del edificio. Entonces, si tenemos en cuenta que la versión de los testigos es un informe y esto está respaldado también por el video obtenido de las cámaras de seguridad del edificio, se va a comprobar una vez más de que definitivamente el señor Reina no tuvo ni siquiera una omisión de prestar el auxilio debido. Muchas gracias. Hay algunas consultas que la prensa está realizando aquí a Jordi Reina para esclarecer este caso de la muerte de la joven Alessandra Chocano. El señor Reina ya ha declarado sobre eso. Me ha dicho que definitivamente ni él y su familia habrán tenido el celular. Y además, precisamente cuando con el levantamiento de las comunicaciones se va a determinar el lugar en donde pueda haberse estabiado, escondido, etc. Pero yo creo que siempre es bueno tener presente lo siguiente. La médula de todo esto, como ha dicho el señor Reina, era determinar ya de manera oficial si la muerte fue en circunstancias misteriosas provocadas. y obviamente el celular hubiera sido un instrumento beneficio. Pero si está quedando claro de que la muerte no ha sido provocada, no ha sido una muerte súbita y esto lo ha declarado oficialmente el jefe de la dimíndria, ya definitivamente pasa a un segundo plano el paradero del celular, que obviamente es importante dentro de la investigación, pero no es lo decisivo. Me gustaría que aclares un tema que han señalado los agentes de seguridad de la discoteca en la que están antes de ir a este departamento de Miraflores. Ellos señalan que te habrían tenido alguna comunicación contigo para que tú autorices el ingreso de estas jóvenes a la zona en la que tú te encontrabas en la discoteca. ¿Esto es verdad? ¿Sucedió así? Pero es que yo no puedo autorizar porque no soñó en la discoteca, ¿me entiendes? Yo no puedo autorizar a alguna persona porque no soñó en la discoteca. Disculpe, lo que les puedo agregar también es lo siguiente. Si nosotros examinamos bien la declaración del representante legal de la discoteca, él admite que fue la seguridad la responsable, el personal de seguridad fue responsable de que haya entrado la chica. El señor Reina también ha declarado recientemente entre la policía de que él conocía a la señorita cuya inicial el nombre es Conca, pero no a la señorita Chocano. Por lo tanto, cuando a él le muestran, él dijo la verdad, que reconocía solamente a una. Ahora, la responsabilidad de que haya entrado la señorita Chocano a la discoteca, eso es responsabilidad de la seguridad del local. La doctora, una pregunta técnica en cuanto a derecho. Hay abogados que señalan que podría configurarse omisión de asistencia por no haber ayudado a la joven y otros señalan que podría configurarse exposición de menores de edad al peligro. ¿Cuál es el panorama general que usted visualiza? Con mucho gusto le voy a responder. En primer lugar, usted me estaba señalando de que sí ha habido abandono, ¿no? Exposición, abandono, ¿no? En persona. Ya, número uno. Ya, correcto. Para que haya abandono de persona en peligro, tiene que haberse, tiene que la persona, en este caso, el sujeto activo, tiene que haber omitido prestar los auxilios debidos. Y está corroborado de que preste el auxilio como los demás. Vale decir, cuando se enteraron de que la señorita estaba mal, todos entraron y trataron de auxiliar y también llamaron a las unidades de emergencia. Lo que también ha quedado claro es que cuando ellos bajan, ya, estaba una unidad de serenazgo, ¿correcto? Y la unidad de serenazgo no brindó el apoyo. Y ellos, en un momento de desesperación, porque obviamente en un momento de desesperación, este, tomaron un taxi, ¿no? Y, lamentablemente, atrás venía una ambulancia. Pero ya había llegado un minuto más o menos antes. Y esto, señor, está corroborado, le vuelvo a decir, por la versión de los testigos y la Cámara de Seguridad, ¿no? Más bien, hubiera resultado pasible de sospecha si es que el señor Reina de repente hubiera bajado a ese sótano y lo hubiera sacado en su auto. Porque, cualquiera razonaría, si está viniendo una unidad de emergencia que tiene equipos de rescate, de resucitación, ¿cómo así la preferiría llevar en su automóvil? No. Ahora, la segunda parte de su pregunta era... ¿Alguna de Seguridad señala que podría constituir una exposición de personas que le dieron por haber... De menores. ...baja de menores de edad. Ya, eso lo descarto absolutamente y me remito a los hechos. En primer lugar, el señor Reina en ningún momento sabía de que era menor de edad. Es más, se presume, él tiene toda la presunción de que era mayor de edad en el momento que ingresa a la discoteca. ¿Correcto? En el segundo lugar, con respecto a la otra señorita, esa señorita la conoció el señor Reina en un partido de los equipos de Alianza Lima y de Sporting Cristal, en donde jugó ella. No era, como se dijo en algún momento erróneamente, que era un partido de menores. Entonces, la presunción de que eran mayores de edad estaba totalmente clara. Y si agregamos a esto que la contextura de ambas señoritas era de un metro ochenta hacia arriba, o sea, vale decir, personas desarrolladas, es absolutamente ilógico suponer que él tenía conocimiento de que eran menores. Por lo tanto, no había en ningún momento representación en la conciencia del señor Reina de que eran menores de edad que estaban ahí. ¿Cuál sería la reflexión final que tiene sobre todo lo que ha ocurrido y este desenlace fatal de la señorita Chocano? ¿Cuál es la reflexión que tiene de todo esto? ¿Cuál es la reflexión que tiene de todo este caso? Bien, le consultan cuál sería una reflexión final en todo este caso. No me siento bien en este momento. La primera semana que he pasado todos estos hechos no me sentía bien, estaba mal. Yo sabía que todos los que estaban en ese momento no nos sentían bien. Es una situación que nadie quiere pasar. la verdad que me lamento todo porque en su situación están todos tranquilos y de la nada pasa este tipo de situaciones. bien, siguen haciendo algunas consultas a Jordi Reina. Hay que recordar que Alessandra Chocana falleció el 19 de noviembre en un departamento de la cuadra 8 de la avenida 28 de julio en Miraflores. Sé que bueno, sabemos todos que a él no le gusta este tipo de situaciones de disciplina y cosas así pero por eso estoy acá aclarando las cosas. También tuve la oportunidad de conversar con él con el grupo técnico y nada, ¿no? Me parece que le habían consultado si esto le ha afectado su vida profesional. He afectado mucho solamente a mí también a mi familia pero como te digo estoy aquí dando la cara soy yo de una persona pública y sea lo que estoy expuesto, ¿verdad? Perdón, un ratito. Precisamente esa es una de las razones por las cuales el señor Reina está brindando una declaración porque al ser inocente él tiene obviamente el deber también y también como persona del derecho de mostrarse ante cámaras y señalar una vez más que él ha sido inocente de todos los hechos. Jordi, ¿cuándo regresas a tu club y digamos que te estás mostrando ahora es porque tienes el interés de ir al mundial también? ¿Cuándo regresas a tu club? ¿Cuándo regresas a jugar nuevamente? Sabemos que tu club te había apoyado en un principio y el interés también que está saliendo ahora en público es porque también tienes interés de ir al mundial. obvio, todos tenemos interés de ir al mundial por eso estoy aquí aclarando el tema aclarando la situación yo regreso en mi club en tres semanas cuatro semanas de hecho con todas las ganas porque mi club me ha apoyado al 100% no dejó de respaldarme y bueno creo que ya faltan pocas semanas para poder recuperarme en mi equipo y nada es una buena pretemporada y hoy en que se gane la cosa. Bien, siguen haciendo algunas consultas a Jordi Reina a Jordi Reina él ha señalado pues hace unos instantes que en unas tres, cuatro semanas va a regresar a jugar en su club y también tiene interés de ir a jugar al mundial que él estaba en conversaciones ya con el grupo técnico por eso es el que está dando la cara señalada. Una escoteca y lo que menos quiero es que pase ese tipo de problemas de ocasiones ¿no? ¿Hace tiempo hace tiempo que no hubiera que ser desajado o desajado? No, incluso la prensa la gente estaba especulando muchas cosas ¿no? Incluso hasta los mismos padres decían cosas que no no eran ¿no? Que había habido cosas como violación Nosotros hemos tenido siempre una actitud inmesurada también comprendiendo el dolor de los padres ¿no? Y desde luego ellos han tratado siempre de saber las causas y yo creo que todo padre haría lo mismo ¿no? Y es por eso que nosotros también siempre nos hemos mantenido prudentes y no hemos estado en una suerte de contrapunto de que ellos declararan una cosa y nosotros otra De repente algún sector de la opinión pública puede haber pensado con eso de que era una suerte de reconocimiento o de miedo del señor Reina de no contestar pero estimamos que lo más mesurado fue eso precisamente no estar respondiendo cualquier opinión cualquier declaración y esperar el tiempo suficiente para que él precisamente pueda salir y exponerlo desde un principio si ustedes recuerdan se sostuvo o sea el señor Reina no tuvo conocimiento en ningún momento que era menor de edad el señor Reina no tuvo una relación previa de amistad ni pasajera ni eventual con la señorita Chocano el señor Reina en el interior de la discoteca departió con todos y la señorita se estuviera a un costado el señor Reina con sus amigos en un momento determinado estimaron retirarse del local y ella como era parte de las personas que estaban en el entorno del grupo también fueron entonces no ha habido ni instigación para que vaya ni nada de ese tipo de cosas ocurrió el hecho fatal y el señor Reina como los demás también prestaron todo tipo de apoyo posible lamentablemente las causas de la muerte ya se saben y escapaban a cualquier atención de parte de ellos bien conferencia de prensa de Jordi Reina hay temas puntuales que ha señalado que él siempre ha colaborado con la justicia no ha gozado de ningún privilegio y no declaró antes porque en la reserva de la investigación y así también ha señalado Jordi Reina que va a esperar los resultados del levantamiento de las comunicaciones ya que él nunca se comunicó con Alessandra Chocano y tampoco su amiga esta es la información Fátima desde el casino de la policía aquí en el centro de Lima muchas gracias a nuestra compañera Mónica Paredes que nos traía información actualizada desde la conferencia del futbolista Jordi Reina hacemos una pausa real estamos con más información en TV Noticias 7.3 Mónica Paredes